Vamos a dar cuenta de, bueno, el impacto que ha tenido esta medida de fuerza por 24 horas en las escuelas. ¿Fueron los alumnos? ¿Fueron los docentes? Es lo que le vamos a preguntar a nuestro móvil. Joa, te escuchamos. Sí, Paola, muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Retomamos el contacto y vamos a hablar un poco de cómo está afectando este paro de colectivos a diferentes instituciones. En este caso hemos llegado a la escuela número 48 para conocer justamente si ha impactado no solo en alumnos, sino también en docentes. Estamos nosotros con Magalí Revilla, quien es la rectora. Muy buenas tardes, muchas gracias Magalí por recibirnos. Bueno, cuéntanos entonces cómo ha impactado el paro de colectivos aquí en esta institución. Hola, buenas tardes. Ante toda la audiencia a ustedes, gracias por venir. En realidad está impactando sobre todo en la asistencia de los estudiantes. Los docentes sí se han presentado a trabajar, en su mayoría. A la tarde vamos a tener algunos docentes que son los que viajan todos los días en colectivo, pero bueno, está incidiendo sobre todo en los estudiantes. ¿Podemos hablar de algún porcentaje o de la cantidad de chicos que han faltado por esta situación? Faltaron muchos. Habrá venido un 10% de la matrícula. ¿Y cómo es a la hora de contemplarlo? Digo, la falta se pone igual, se contempla. Sí, en estos casos se contempla porque es algo que lo sobrepasa a ellos, no lo pueden solucionar. Entonces hay una circular que contempla en estos casos para los estudiantes y para los docentes. ¿Cómo es en esta escuela particularmente? Porque justamente tiene muchos chicos que vienen de afuera, de otras localidades. Así es, si bien es una escuela céntrica, estamos ubicados acá en Calle Corrientes, a esta escuela asisten muchos chicos que son de barrios y de zonas aledañas, de San Benito, de Colonia Avellaneda. Entonces, la falta del transporte público, la verdad que nos afecta de mucho. ¿Y a los docentes? Y a los docentes también, porque son clases que hay que recuperar de alguna manera, que hay que integrar, porque recién estamos dando inicio al ciclo lectivo y ya nos encontramos con esta situación. Así que estamos tratando de que los chicos no pierdan las clases y que se integren esos contenidos para poder recuperarlos. Se torna un poco medio complicado ya arrancar así. Bueno, la semana también pasada hubo paro. ¿Cómo impactó también aquí esa medida? También hubo docentes que hicieron paro y docentes que no. Así que, bueno, pero los chicos asistieron y sí, hubo un alto acatamiento. ¿La falta del docente por el día de hoy, que es por el paro de colectivos, ¿se descuenta o no? No, 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 porque hay una circular que lo contempla. Ellos tienen que presentar una nota solicitando la justificación justamente porque no pudieron llegar a su trabajo. Bueno, Magalí, una última como para cerrar. ¿Cuáles son las expectativas para este ciclo lectivo que comienza? Bueno, en mí particularmente justamente tomé esta escuela el 9 de febrero junto a la vicerectora. Así que somos nuevas acá, formamos un buen equipo directivo. Así que tenemos todas las expectativas muy altas y queremos que sea un gran año donde podamos acompañar a todos nuestros estudiantes en sus trayectorias escolares como también así a los docentes y a las familias. Y también pedimos a las familias que nos acompañen en esta tarea. Bueno, muchísimas gracias y todos los éxitos entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes. La palabra entonces de Magalí Revilla, quien es la rectora entonces de la escuela número 48, para que se ubiquen. Estamos nosotros aquí en calle Corrientes, ya casi llegando a Colón, para que más o menos piensen dónde está la escuela. Y bueno, el panorama entonces de la situación del paro de colectivos en una de las instituciones de la ciudad. Gracias por el testimonio, yo. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Gualeguaychú quiso cruzar a Uruguay con 50.000 dólares escondidos. En un control de rutina realizado por Aduana y Prefectura en el puente San Martín, que une las ciudades de Fraiventos y Gualeguaychú, se encontraron escondidos en el baúl de un automóvil un total de 50.000 dólares. Los billetes estaban envueltos en nylon debajo de la rueda auxiliar. El conductor declaró que...